Bienvenidos, soy Orca Poema P y a través de este programa nos mantendremos informados sobre las actividades de nuestra institución y además también sobre los temas educativos de actualidad. ¿Se imaginan cómo era la educación en la época de nuestros incas y cómo ésta ha ido evolucionando a través de los diferentes gobiernos en nuestro país hasta el día de hoy? Esa es una de las interrogantes que trata de responder la colección El Pensamiento Educativo Peruano, un gran esfuerzo de derrama magisterial y que ha sido trabajado a través de 15 volúmenes presentados recientemente en la Feria Internacional del Libro 2013. El trabajo, de dos años, estuvo a cargo de connotados especialistas de las ciencias sociales. Veamos. Los autores de esta monumental obra, el viceministro de Educación y el presidente de la derrama, Pablo Elío Caña, destacan su valor histórico y su esfuerzo editorial para su elaboración y edición. La obra denominada Colección del Pensamiento Educativo Peruano, primer y único proyecto editorial de gran magnitud que estudia y analiza el desarrollo y evolución de la educación en el Perú, desde la época inca hasta la actualidad, es un esfuerzo institucional que comprometió la labor del directorio anterior y marcó también nuestras tareas y marcará la ruta a la nueva representación que nos suceda. Un esfuerzo sostenido, diría yo, un esfuerzo inédito en el caso del Perú y de América Latina. Es una colección de historia del pensamiento educativo en 15 volúmenes que va a permitir tener un conocimiento mejor de lo que ha sido la educación en el país. Tener un conocimiento mejor del pasado para entender mejor el presente y para proyectarse mejor hacia el futuro. Eso es uno de los fines de la colección. ¿Usted que preside el comité directorial de este proyecto, ha sido todo un reto realizarlo? Un reto bastante importante, un recorrido largo, pero ha habido siempre el apoyo de la rama magisterial. Muchísima alegría porque ya vemos los primeros cinco, está ahí teniendo uno, el primero acá, el del doctor González Carré. Me parece espectacular que ya hayan salido los primeros cinco. Ahora tengo ganas de que salgan los próximos diez. Creo que va a ser un aporte fundamental para la discusión educativa en el país. ¿Particularmente en el volumen que has trabajado ha sido todo un reto? ¿Qué tal? Ha sido un doble reto, como les he dicho a los miembros del comité editorial, porque a mí me tocó el último, el último volumen, el volumen 15, que abarca de 1980 al 2011. Y entonces tiene el enorme reto de tener la historia reciente y entonces todos tienen una aproximación muy clara de cómo fueron los hechos en el momento. Yo diría que es uno de los esfuerzos editoriales más extraordinarios que recuerda la educación peruana. Es la primera vez que se conjuga una mirada global, histórica, al pensamiento educativo. Es decir, la iniciativa de rama magisterial, yo diría, está sentando un precedente histórico en el país. No hay antecedentes, no hay una obra de este volumen y monumentalidad con la cual es posible parangonear. Yo he participado, convocado por el equipo conductor de la rama. Me tocó participar en lo que va a ser el tomo 11. Desarrollé el pensamiento educativo entre los años 56. Me parece un hito muy importante tener la historia de la educación en el país. Es un esfuerzo que hay que valorar y significar. Creo que no solamente la población en general, sino sobre todo los maestros, la gente que trabaja en su educación. Necesitamos mirar la historia de la educación, ver qué se hizo, qué se está haciendo, la historia de las ideas, pero también de las prácticas. Detrás de todos los logros hay miles de maestros que han trabajado, que han hecho la historia cada día en sus comunidades. Interesante colección, la tenemos en Derrama. ¿Y sabe usted cómo se utilizan los aportes que realizan los maestros a Derrama Magisterial? José Rodríguez, jefe de Previsión Social de Derrama, nos explica esto y mucho más para conocer los beneficios y servicios que obtienen nuestros asociados por sus aportes. Escuchemos. Los fondos previsionales de derrama magisterial son intangibles y solo se pueden retirar cuando los maestros cesan. Al cobrar sus beneficios, los maestros se van contentos, según nuestro entrevistado. La importancia para nosotros como institución de derrama magisterial está básicamente supeditado en que el maestro pueda generar un fondo previsional, pensando básicamente en su futuro, en su vejez de poder mejorar la calidad de vida. Este fondo previsional le permite al asociado una serie de beneficios y servicios, en las cuales el maestro, una vez que cesa, puede recién retirar este fondo, obviamente con un fondo rentabilizado, por las gestiones o las operaciones financieras que realiza la institución Derrama Magisterial. ¿Qué beneficios concretos obtienen los docentes al hacer sus aportes mensuales? Los beneficios a los cuales se acoge el docente como derecho, ya por su aportación, básicamente son dos, tres beneficios exactamente, uno que está compuesto básicamente por el fondo de retiro y dos que son beneficios extraordinarios que brinda la institución Derrama Magisterial a modo de solidaridad con los maestros que en algunos casos fallecen, en otros casos invalidan. El tema de fallecimiento no interesa cuántos años de aporte tenga el docente, Derrama Magisterial le asigna inmediatamente este fondo a todos los deudos o beneficiarios, posibles beneficiarios que deje este docente. Si el maestro aportó solamente los 18,50, el maestro recibe los 7,400 de dos soles. Es decir, un bono o un beneficio extraordinario que derrama, lo asigna de manera solidaria y gratuita a todos estos maestros que tienen ocurrencia de este riesgo. En el caso de invalidez, de la misma manera, el beneficio es asignado a todo maestro en actividad que tenga un riesgo de invalidez permanente total, es decir, que no puede valerse por sí mismo. Este beneficio más o menos aproximadamente alcanza los 14,700 soles. También nos interesa cuánto tiempo aportó, porque Derrama le asigna solidariamente este beneficio de manera gratuita. En el año 2012 obtuvimos el certificado, la certificación de ISO 9008. Y eso nos da realmente una mayor rapidez en la gestión, oportunidad en el otorgamiento de los beneficios. Y por lo cual los maestros se van muy satisfechos, porque aquí sí debo reconocer las palabras de los maestros cuando vienen a retirar sus beneficios, por fin dicen, gracias a Derrama me llevo mi beneficio, que me pueda cumplir algunos compromisos que tengo yo en la institución. En Costa, Sierra y Selva, créditos Derrama Magisterial. Dinero en efectivo fácil y rápido. Te ofrecemos créditos hasta 30,000 soles para maestros en actividad y hasta 15,000 soles para maestros cesantes. Además, cuentas con una línea extra de crédito Rapicash de 5,000 soles. Maestro, ya lo sabes, si necesitas un crédito, tu mejor opción es Derrama Magisterial. Ven a nuestras oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial. Gracias, maestros, por confiar en nosotros. Por primera vez, ministros y exministros exponen sus experiencias aciertos y desaciertos de las políticas educativas de los últimos años en la tercera edición del libro Gobernabilidad Educativa. Esta obra, auspiciada por Derrama Magisterial, fue presentada conjuntamente con el Foro Educativo en diversas ciudades del país. Pablo Elío Caña, presidente de Derrama, nos hace un balance de estas presentaciones. Nuestro entrevistado destacó la participación del Magisterio en estas jornadas y anunció que la presentación de este libro seguirá en otros lugares del país. En principio, nuestra felicitación al Magisterio y al público que estuvo presente en esas actividades. Hemos hecho en diferentes ciudades, como el caso de Piura, Ancash, Trujillo, Cusco, Ayacucho, Arequipa y últimamente hemos estado en Tacna y Moquegua. Aquí en Lima también se han hecho actividades importantes y consideramos que el análisis del tema ha sido lo más objetivo posible, tratando de ubicar contextos concretos para responder a esa demanda concreta. Tenemos entendido que Gobernabilidad Educativa, que es uno de los textos que hemos venido presentando, tiene que ver con el proceso educativo peruano y tiene que ver desde los años 70 hasta nuestra actualidad. Una valiosa experiencia de presidentes, de ministros y exministros de educación que han elaborado en ese periodo, que han compartido en muchos de los lugares actores mismos de ese proceso, explicando a la opinión pública, a los especialistas, a las autoridades, de cuáles fueron las acciones principales que ellos desarrollaron, pero sobre todo sacando las lecciones más valiosas a tener en cuenta en un proceso de gestión educativa, en un proceso de hacer mejor el proceso educativo peruano. Vamos a seguir trabajando, tenemos pendiente, ya hemos coordinado a hacer dos presentaciones más. Uno será aquí en el local, en Lima, en el local del Magisterio, de su sindicato, el SUTEP, y otra presentación hemos coordinado que se hará en la región de Cajamarca, con la participación de las autoridades principales. En cuanto a Cajamarca, hemos propuesto para el día 23 de octubre y en caso del local del SUTEP, estamos viendo entre el 15 al 20 del presente mes de septiembre. Pero es un tema que está llamando la atención. Hay regiones, hay representaciones gremiales, magisteriales y de gobierno que nos están pidiendo llevar esa valiosa producción, hecho entre Derrama y Foro Educativo, a diferentes partes del país, porque esa es la manera de cómo se podría estar cerca a los verdaderos actores de este proceso educativo. El presidente de las Derrama nos habló, asimismo, sobre la presentación del libro sobre José María Arguedas, que también auspició la institución. Arguedas es un ícono para la educación peruana, es un literato, pero también un antropólogo, que conoció la realidad, describió con tanta claridad, con tanto realismo, que nos obliga a leer a todos. Necesitamos tomar en cuenta el rol de Arguedas a fin de entender de cómo en el proceso educativo podemos incorporar muchos textos producidos por él. Nosotros hemos hecho la presentación de los siete tomos de la obra antropológica en la ciudad de Cusco, también en Huamanga y en la última semana hemos estado también en el sur y quienes participan realmente reconocen que Arguedas fue más allá de su rol de maestro, de antropólogo, al buscar con una posición intercultural y también con una posición de reivindicación, integrar al país con la frase que el Perú es de todas las sangres. El día 5 de septiembre vamos a estar presentando aquí en el auditorio de Derrama Magisterial con la participación de especialistas, de congresistas y mucha gente, y ojalá que eso signifique a coronar todas las actividades que hemos venido desarrollando a nivel de las diferentes ciudades del país. Orgullosos de ser maestros. Es un proyecto que es del agrado de los niños, es un proyecto en el cual van a ser usados para el beneficio de los niños, para que ellos tengan y puedan así lograr aprendizajes mejores. Pero también ahí no quedan porque estamos poniendo en práctica ahora lo que es el proyecto del bioguerto. Tenemos un espacio amplio, tenemos áreas verdes, de tal manera que este proyecto ya está funcionando. Y estoy orgullosa de ser maestra. Severo Cuba, director de evaluación docente del Ministerio de Educación, nos habla sobre el objetivo del marco del buen desempeño docente elaborado con el aporte de profesores. ¿De qué manera este documento puede guiar a los maestros en aspectos como las próximas evaluaciones? Escuchemos a nuestro entrevistado. El marco del buen desempeño docente elaborado por el Ministerio apunta a renovar la función y participación del maestro para enfrentar los nuevos retos. Cuenta con cuatro dominios que ya circulan en las redes sociales. En primer lugar, lo que llamamos la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, que es toda esta dinámica en la cual el profesor piensa lo que va a hacer en el aula. Un segundo dominio es el dominio de la propia enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, que es el acto específico con el cual el maestro trabaja con los estudiantes, con los educandos, si es con adultos. A veces ese acto de enseñanza es diferente necesariamente del acto de preparación porque en la enseñanza enfrenta la contingencia de la realidad del sujeto, que es el estudiante, y entonces tiene que poner en juego un conjunto de recursos que él posee. El tercer dominio es el de la participación en la gestión de una escuela que esté articulada a la comunidad. Y el cuarto dominio es el de la reflexión sobre su profesionalidad y sobre su identidad como docente. Esto es algo importante porque, puesto que los tiempos permanentemente están en proceso de cambio, la realidad social, los sujetos, etc., entonces el maestro tiene que estar reinventándose cotidianamente. De hecho, muchos lo hacen. La aplicación del marco será tema principal durante las próximas evaluaciones según ley de reforma magisterial. Para evaluar al maestro, un mecanismo fundamental que se ha encontrado en varios países de América Latina y también de Europa, de Australia, Canadá, etc., es que necesitamos definir el contorno, el territorio que se llama buena docencia. Si ese territorio no está definido, no tenemos cómo evaluarlo. Hoy, a través del marco buen desempeño, tenemos ya una primera herramienta criterial, porque son criterios de desempeño, que nos permite orientar esta evaluación y dibujar mejor de qué hablamos cuando decimos buena docencia. Por supuesto, nosotros ahora, a partir de esta definición, hemos desencadenado un proceso de construcción de un mapa. Ese mapa luego se traducirá en evaluaciones por escala magisterial, por modalidad en la que se desempeña, por nivel, por especialidad, etc. Entonces, vamos a tener más desarrollos del marco buen desempeño docente. Se prevé que la evaluación para acceder a los nuevos niveles sea a fines de noviembre, mientras que el acceso a cargos de directores y subdirectores sea a mediados de octubre. Gracias, amigos, por haber estado hoy con nosotros. Esperamos que toda esta información les sea de mucha utilidad. Nos volveremos a encontrar aquí en DMTV Bienestar. DMTV presentó Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. Gracias. Gracias. Gracias.